¿Qué es la literatura y el arte contemporáneo? El arte contemporáneo es el movimiento cultural, promoviendo la difusión y la gestión cultural en todo su amplio concepto, estimulando la creatividad y la innovación de personas y grupos. ¿Qué es la literatura y el arte contemporáneo? El arte contemporáneo es el arte contemporáneo en Villanueva de los Infantes y en el ámbito rural de Castilla-La Mancha. Como objetivos se propone apoyar el desarrollo cultural, promoviendo la difusión y la gestión cultural en su amplio concepto, estimulando la creatividad y la innovación de personas y grupos, estableciendo vínculos de cooperación con las personas y sus instituciones y con el movimiento cultural actual, participando activamente en la vida cultural de Villanueva de los Infantes y su formación y en ese proceso de innovación. Lo que hace Hugo Luciana a lo largo del año es participar en varios proyectos socioculturales en Villanueva de los Infantes, en el entorno. En 1999 hubo dos miembros de la actual asociación que iniciaron unas jornadas culturales llamadas Jornadas Literarias Nuevos Cáuces de la Literatura y el Arte y de ahí se desarrolló lo que son estos objetivos de este movimiento. Estas jornadas se desarrollan anualmente durante la última quincena de julio en el Patio de la Anónica, actual Casa de Cultura. El programa, que ahora nos va a presentar Paco y Luis, ofrecen a toda la comunidad local y extensible a la internacional y nacional una propuesta equilibrada en diferentes manifestaciones artísticas y socioculturales. Ofrecen un foro de debate y de reflexión sobre la literatura y la innovación actual, donde poder compartir y contrastar opiniones. Con grandes creadores de los ámbitos nacionales. Y un poco más, en un foro que hubo abierto en la Biblioteca Municipal, que colaboraron varios años en este evento con el Grupo Luciérnagas, al mismo tiempo que adquiere catálogos y obras editadas de los escritores, poetas, ensayistas, periodistas, artistas, etc. Para que los ciudadanos puedan conocer las obras publicadas de los ponentes. Creo que la verdad es así hacer más rico el encuentro y que los debates adquieran una mayor reflexión. Nuestra programación se difunde anualmente, además de los carteles culturales y tarjetas con la programación, se difunde también en los medios de comunicación, tanto a nivel de radio, prensa local, regional y nacional, por correo electrónico, con información completa de los programas. Y a nivel de patrocinadores, las jornadas han sido subvencionadas, por supuesto, por la Junta, la Educación Provincial, Turinfa, que es una asociación de empresarios turísticos, artesanos y llenos de los escritores, el Caja Rural, el Caja Rural, Caja Castilla-La Mancha y, por supuesto, el Ayuntamiento viniendo a los escritores. Y aquí ya, si queréis, porque podéis vosotros ir desarrollando el programa de esta... Simplemente abundar el trayecto de la señora González de Cultura, del Departamento de Infantes, la larga trayectoria del cuidado compromiso cultural de la Asociación Luciana Gázar, desde 1999, como bien ha señalado, el origen fue lo que denominamos un triunvirato cultural de tres personas, de María Andrés Jiménez, que es la actual directora de la biblioteca pública, de Joaquín Bernal de Silva, un poeta de la villa de Infantes muy comprometido con la cultura y que fue el primer presidente de la asociación, y de Ramón Molina, que es otro agente cultural de Infantes. La asociación fue creciendo y se vio la necesidad de formar ya una asociación cultural. Son ya siete convocatorias, por las que estamos hoy presentando, y, como digo, manifiesta el compromiso de una asociación independiente, pero lo único que persigue es el fomento de la cultura, y más concretamente de la cultura de vanguardia. Por nuestra asociación, en el patio de la Róndiga, en Infantes, han pasado muchísimas figuras, una larga nómina de personalidades de la cultura, pues tal algunos, pues el gran poeta Francisco Brines, el tristemente y recientemente desaparecido Javier Crae, Juan Carlos Mestre, en fin, toda una serie de personas de alta relevancia cultural, Fernanda Arrobal, efectivamente, una larga nómina, Ángel Caldey, de personas comprometidas con la cultura. Y ese es nuestro objetivo. Ahora, para Paco, concretará ya con mayor detalle el programa de estas 17 jornales federales. Bueno, pues yo tengo que ceñirme estrictamente al programa de estas últimas, de las 17 jornadas culturales, donde ya siguiendo ese concepto culturalista que tiene Luciana, parece que es interesado, porque es una asociación, me gusta recalcar, aunque lo ha hecho la concejala de Cultura de aquí del Ayuntamiento, de la Universidad de México, sin ánimo de lucro, nos nutrimos únicamente por las cuotas de los socios y las ayudas públicas, fundamentalmente de los resaltos públicos, concretamente de los últimos años, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes y de la Diputación Provincial. Paso a desarrollar las jornadas. Las jornadas van a costar en dos partes. Siempre se hace una presentación oficial, por así decirlo, al público general, que este año lo haremos, ya lo hicimos en otra ocasión, hace dos años atrás, en la Lleguada de la Cefranal, de Coza, donde actuará un conjunto, precisamente, de infantes, de sus componentes, es el maestro Arma Máteres, Quique Bocigas y su grupo, que se hará la presentación oficial el próximo día 18 de julio. Y después, las jornadas empiezan ya en la Alhóndiga, en el patio de la Alhóndiga, el día 21, de martes, el día 21, con una exposición de Manuel Buzo, es un pintor, es un artista visual, Orenzano, cuya conferencia versará nuevos cauces de náufragos y náufragios. Y con una exposición antológica de la obra más representativa de este autor, que estará expuesta aproximadamente un mes en la Alhóndiga, durante la jornada, y después siempre se propongan los dos días. Pasaremos al día 22 de julio, miércoles, habrá una conferencia titulada Experiencias de la India, un itinerario poético y personal, por el poeta Jesús Aguado. Jesús Aguado, el currículum está aquí presente, pero no voy a hacer de él, es una figura consagrada dentro de la poesía, tiene premios de imperión, tiene una gran experiencia en la India, tiene dos antologías de poesía india, y es una persona muy importante y muy profesional en este ámbito. La tercera jornada será el jueves, día 23 de julio, con Marcelo Luján. Marcelo Luján es un escritor, es periodista y novelista argentino, vive en Madrid, lleva 15 años en España, y su especialidad es la novela negra y los cuentos. También el currículum no lo voy a desarrollar porque sería prolijo, decirlo. Y el día de 24, tocamos el aspecto musical con un gran profesional y cantante y su grupo, Castellano Machego, porque él es natural de Toledo, Julián Maeso, músico, dará un concierto a las 21 a 30 horas, que son prácticamente todas las jornadas que empiezan a esa hora. Y para finalizar, después el día 25, sábado, tocaremos el cine. En esta ocasión vendrá Ancha Aguirre, que es directora del cine, es madrileña, ha sido codirectora con Almodóvar, con Pedro Almodóvar, con Malu Camus, y muy representativa y conocida en el ámbito cinematográfico español, incluso europeo. Y él proyectará, se proyectará un documental suyo, una rosa para Soler. Y se finalizarán las jornadas, el domingo 26, en esta ocasión a las 20 horas, por unas cuestiones estrictamente del ponente, que es Jesús Cintona, el sobreconocido periodista de la 4, ha trabajado en la SER, en fin, muy conocido, tanto en el ámbito nacional como internacional, porque, aunque es muy joven, tiene 35 años, lo digo. Bueno, a mí me sorprendió la edad, bueno, la edad se ve por la televisión, pero tiene un amplio currículum profesional. Sí, 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 sí. Luego, todas las conferencias, pues, terminan con una exposición, se les juntas y tal, porque tratamos de ver que la gente participe y que no es una cosa meramente expositiva, ¿no? También se reclata que siempre los criterios, más o menos, que veo desde la Asociación Lucímara, como pueden ver ustedes, ¿no? Pues se trata de una verdad del cine, la novela, la poesía, la literatura, bueno, tanto en la poesía como en la prosa, y también el cine, sin olvidar la música. Es decir, la Biblia Sartén es tan representativa porque tratamos con ese riguroso tido, nuevos cauces de la literatura y el arte que siempre llevan como epígrafe en la trotada de la panada. Y este año hemos puesto incluso por el inglés, no sé si será por moda, una pregunta que ha hecho el cartelista, con una pregunta o una respuesta en inglés. Es el arte. Bueno, para que la gente pregunte, no sé, lo han puesto. Bueno, pues es una cuestión que ha hecho el Caricino Cartel. Pues yo nada más. ¿Invitar a todos los medios de comunicación? Y por supuesto estamos abiertos a las preguntas que quieran formular, tanto al ayuntamiento como a los miembros de Lucía Lagra, Lulis y Paco, que me llaman. ¿En acceso a las jornadas, señorías, con el número de la foto? Vamos a ver, en las jornadas el local es abierto, tiene un aforo aproximadamente de 200 personas, porque es un patio, es un edificio precioso, no sé si ustedes lo van a verán, es un edificio del siglo XVI, es maravilloso, y la entrada, todas las cosas siempre, siempre, ha sido grabilita. Siempre se ha complicado. Sí, siempre se llega. Hay una silla que no así estaba, y luego hay una silla móvila, que está de tijera, que sea de Juan, pero vamos que, lógicamente, claro, si no hay más aforo, no vamos a poder permitir, podríamos poner también una pantalla afuera, pero, es de las otras posibilidades, y creo no ya a las propiamente culturales, sino también a las municipales, que no tienen este tipo de gente. ¿Hay algo más de aforo de...? Sí, de 200 o de 250, yo acudio con el cliente. ¿Su apellido, por favor? Yo me llamo Paco García, de Arrepe. ¿Filencarli? Navarro González. ¿Y Luis? Riaza García. ¿Y tú? Hijo de la asociación, ¿eh? En la asociación de la asociación. Bueno, contéstale si tienes eso. Actualmente, la asociación está dirigida por una gestora, por tanto, profesional. Paco ejerce, el residente en Interi, y yo, el secretario. Pero, pues una gestora, pero la que va a haber... Un mes de asociación, un mes de asociación. Estamos a la espera de convocar una asamblea, y por los procedimientos legales que riquen los estatutos de justicia de la asociación, pues, nombrar un nuevo, o un gran directivo. Quiero preguntar a la consejera de la arquitectura. Las actividades, efectivamente, esas líneas se abrieron en estos últimos años, jornadas musicales, la fiesta de pimiento, lo que es en agosto, septiembre, etcétera, las jornadas fotóricas, ¿en parte de esto se va a mantener? ¿Se va a seguir apoyando desde el año tenido? ¿O qué cambios plantean en cuanto a los proyectos? Por supuesto, que se van a mantener temas. En lo que sí hay un inciso y un empeño común en la nueva incorporación, es que todo lo que se haga se publicite gratuitamente y llega a todo el mundo y tanto los actos que se deriven en otras asociaciones, todas sean abiertas para que todo el mundo pueda participar. Y más o menos, Luciana Rávez, siendo uno de los, de las asociaciones que más han trabajado y más fuerza le han dado a la literatura y a todos los coches que lleva, pues, nos iba a dejar, vamos a llevar a mimar tanto a Luciana Rávez como a otras asociaciones. Hay varias. Hay varias. Es una meta, de todas formas, es importante promover la cultura y más que tiene ya bastante bastante camino de derecho.